Activistas, religiosos y migrantes mexicanos realizaron una posada navideña en el muro metálico que los separa de los Estados Unidos, recordando una tradición religiosa donde José y María pedían posada para el nacimiento de su hijo Jesús. Una veintena de organizaciones agrupadas en la Coalición en Defensa del Migrante participaron de la protesta con la intención de reunir a familiares de migrantes deportados o aquellos que no pueden regresar a México a través del muro. Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana, lamentó que la política migratoria norteamericana lleva la intención de criminalizar al migrante. Hay muchos migrantes que necesitan resguardo y muchos que están siendo deportados y tenemos que buscar soluciones para que haya un trato libre en que la gente pueda cruzar y llegar y buscar trabajo sin ser criminales, explicó Murphy. De acuerdo con la tradición navideña, hubo cánticos y villancicos al pedir posada de parte de grupos de participantes en ambos lados de la frontera, quienes juntaron sus manos a través del muro que separa México de los Estados Unidos. Estamos haciendo así los dos lados de la frontera para recordar que hay muchos migrantes que necesitan posada y por una razón u otra no pueden cruzar ligamente. Hay muchos que están siendo deportados y tenemos que buscar soluciones para que haya un trato libre en que la gente pueda cruzar y llegar y buscar trabajos sin ser criminales en este proceso de migración. Y de ahí caí a un lugar que le llaman Peracú, sufrí demasiado, ahí me robaron mi equipaje y de ahí caí a Piedras Negra, también sufrí demasiado porque me vine en la bestia, el tren y lo que más me duele es que venía embarazada y a través del tren de la bestia tuve mi accidente y perdí a mi bebé. ¡Gracias!